A lo largo de la costa este del río Gang, se sumerge la carretera en el túnel Honggu. Se constituye a partir de siete rampas, con un ancho mayor a un carril normal. El área total del túnel submarino es de unos 50.000 metros cuadrados. El túnel Bajo el Agua es el más grande de China. Está formado por un grupo de siete túneles y puentes con tres uniones en forma de X, de cinco bocas y transversales en forma de Y. El túnel será un canal para cruzar rápido el río. La velocidad de diseño es de 60 kilómetros por hora, lo que significa dos o tres minutos para cruzar el río. Ahora uno tarda 10 minutos por el puente sobre el río, que se extiende a 20 o 30 minutos cuando el tránsito es pesado. El túnel brinda mucha seguridad. Cuando haya congestión de tránsito, los conductores y pasajeros podrán llegar al dique directamente usando el canal de rescate en el pabellón de evacuación bajo el agua. El túnel Honggu se completará antes del final de este año y se espera su apertura al tránsito vehicular en junio del próximo año. Con información de la oficina en Jiangxi, China, Noticias Xinhua.